Bueno, un placer tenerlo aquí. De nuevo, mi nombre es Marcela Colmenares y aquí está todo nuestro equipo. La razón por la que queríamos hablar con usted hoy es porque sabemos que tiene un historial muy grande, como fue gobernador de Puerto Rico y conoce muy bien el tema de lo que está sucediendo económicamente con la deuda y con el estatus político de Puerto Rico en este momento. Entonces, una primera pregunta que teníamos es, desde su punto de vista, ¿qué fue lo que causó que Puerto Rico llegase a este nivel de deuda en los últimos años? Cómo no. Primero, gracias. Agradezco que vengan a la oficina. Es una situación que uno puede mirar el mal de fondo o causas inmediatas de algo que yo entiendo pudo haberse evitado. Pudo haberse evitado el no gastar más de lo que recibe el gobierno. Bueno, yo creo que eso es algo bien sencillo y la crisis se empeora cuando en el año 2014 Puerto Rico pierde su crédito. Cuando las casas de valoras de crédito le tiran a chatarra la deuda de Puerto Rico, hay una situación que ya es insostenible. Ahora, hay un mal de fondo que se viene arrastrado hace mucho tiempo. Y este mal de fondo viene como consecuencia de que Puerto Rico, lo que antes parecía que era una ventaja competitiva de Puerto Rico, no ser un estado ni ser una república independiente, sino ser un territorio, pues eso comenzó a ser una desventaja. Me explico. Puerto Rico basó su economía en los años 50 y 60 en una ventaja, por ejemplo, de acceso casi ilimitado al mercado más importante del mundo, que es los 50 estados de los Estados Unidos. Eso estuvo muy bien hasta que empezaron a haber acuerdos de tratados de libre comercio. Cuando comienza a haber los tratados de libre comercio, NAFTA, CAFTA-DR, etc., se pierde esa ventaja competitiva que Puerto Rico tenía de acceso casi único. Segundo, de igual forma, se pensaba que era una ventaja competitiva del trato preferencial en términos contributivos, pero también se comienza a perder por razones en realidad que tienen que ver con la situación fiscal de los Estados Unidos, ya en los 90 que empieza a apretar el presupuesto aquí y demás. Tercero, que para una economía que todavía está en desarrollo se le aplican unas reglas y reglamentaciones federales que ya son de una economía madura. Entonces, tanto el tema ambiental, etc., pues quizás se debió haber pensado que lo que llamaba inglés one size fits all no necesariamente era bueno para Puerto Rico. Así que esa transformación en Puerto Rico no pudo ajustarse a ellas para poder seguir siendo competitivo y que su base en gran medida de manufactura, pero no únicamente de manufactura, pudiese continuar siendo una ventaja desde el punto de vista macroconómico. Gracias por ver el video.